De esta forma Florentino Pérez respondió a un aficionado cuando le preguntaron por Mbappé, desvelando claramente cuál es el sentir del presidente para con el jugador francés, más allá de lo que se quiso vender después de su entrevista en el chiringuito con una supuesta puerta abierta. ¿Estás de acuerdo o no con las palabras de Florentino? Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios.